La reciente filtración de videos relacionados con el caso de Héctor Parra ha generado un revuelo en los medios y en el ámbito legal, planteando interrogantes sobre su validez y las posibles repercusiones legales para quienes los compartieron. En medio de este escenario, la figura de Alexa se encuentra en el centro de la controversia, ya que según informes, habría sido ella quien distribuyó estos materiales como parte de las pruebas presentadas contra el actor. La situación se vuelve aún más delicada al considerar que dichos videos forman parte de un expediente legal en curso relacionado con acusaciones del caso de Parra. La abogada Samara Ávila, quien representa al actor Héctor Parra, ha señalado que la filtración de esta evidencia podría acarrear consecuencias legales, dado que aún no se ha completado el proceso judicial y se está a la espera de un juicio de amparo. En cuanto al contenido de los videos, según lo mencionado por la abogada Ávila, estos muestran momentos de convivencia entre Héctor Parra y sus hijas, Alexa y Daniela. Sin embargo, la defensa de Alexa habría titulado uno de los videos de manera confusa, insinuando la presencia de contenido inapropiado, que en realidad no está presente en las imágenes. Este aspecto plantea dudas sobre la manipulación de la evidencia y la intención detrás de su presentación ante las autoridades. Por otro lado, las pruebas presentadas por Alexa contra Héctor incluyen un video casero en el que ella era menor de edad, mostrando momentos cotidianos junto a su padre, así como un mensaje escrito en su glúteo que, según ella, fue realizado por su padre. Estos elementos son parte fundamental del caso y han generado un intenso debate sobre su autenticidad y relevancia en el proceso legal. En cuanto al futuro del caso de Héctor Parra, se espera que el próximo 15 de marzo se dicte una nueva sentencia en la cual el actor podría enfrentar cargos por los delitos en lugar de uno como se había dictaminado anteriormente. Posteriormente, la defensa buscará solicitar un juicio de amparo para revisar la sentencia y eventualmente demostrar la inocencia de su cliente o buscar una reducción en la condena. El caso del actor Héctor Parra continúa siendo objeto de atención mediática y legal con diversas incógnitas pendientes de resolver y un panorama legal complejo que podría tener importantes implicaciones para todas las partes involucradas. Coméntanos qué opinas de este caso. Te leemos en los comentarios.